No te alejes tanto, váyate por aquí. Siéntate y... Pon la patita aquí. Pon la patita aquí. Pon la patita aquí de mamá, ve. Pon la patita aquí de mamá, ve. Pon la patita aquí de mamá. Pon la patita aquí de mamá. Pon la patita aquí de mamá. ¡Mira! ¿Qué? ¿Te dio una sobradita por arriba? ¡Sí! Que le hagas unos fotitos a mí. Se oscureció otra vez. ¡Sup, sups! ¡Sup, sups! ¿Qué más se venía? ¡Sup, sups! ¡Sup, sups!